No tengo pena Y de repente olvidarse Me enseña la misma acción Amo para que me ame Me vuelve un poco de amor Dime, dime, dime Desespera Porque en ti no ve La vista de mi amor Dime, dime, dime Sé que es un sueño Que este amor El peligro No quiero 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 No quiero